¡Suscríbete al canal! ¿No hay alguien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos el objetivo, Scorpion. Estamos perdiendo el objetivo, Scorpion. Controlamos todos los objetivos. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeugnet es dort. 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 Ich hoffe, das Zeugnet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Hilfe! ¡A forza tu municiones! ¡Pues municiones! ¡A forza tu municiones! ¡Taj,差 environ tres! Täter, ¡da! Munición para ti. Nosotros controlamos todos los objetivos. La Fala, interni, ¡täter! Hemos perdido el objetivo, Ballena. ¡Es que se hace falta y desespero! ¡Ber munición! Aquí, ¡polición! Estamos perdiendo el objetivo, Centauro. ¡Ah! ¡Ah! Perdimos el objetivo, Dragón. No, no, no. No, no, no.